Hola, bienvenidos a otro House Tour. El día de hoy estamos en una de las comunidades más populares del área de Kissimmee. Cabe destacar que esta comunidad está dividida en dos áreas. Un área que es de 55 años en adelante, mientras que la otra parte no tiene ningún tipo de restricción en edad. Estamos a solo 10 minutos de Florida Turnpike, lo cual va a facilitar el acceso a cualquier área del área de Orlando. Ambos lados de la comunidad cuentan con sus propios amenities. Entre los que están piscina tipo resort, canchas de tenis, de básquetbol, entre otras cosas. Acompáñanos a conocer esta villa que está en el lado de adultos mayores de 55. Una vez entras, te vas a encontrar con lo que es llamado el Flex Room, el cual puede perfectamente ser usado como oficina o un cuarto de televisión. Una vez que pasas el Flex Room, vas a conseguir la cocina, el área del comedor y la sala. Estoy encantada con esta cocina. Tiene topes de granitos, gabinetes blancos y los electrodomésticos son marca Whirlpool. Y lo que me encanta de esta propiedad es el concepto abierto, que permite interacción entre las diferentes áreas de la propiedad. Y la habitación principal, la cual es mi preferida porque tiene un excelente tamaño. Y tiene tres paneles de ventanas que le dan la iluminación perfecta a la habitación, que la hace lucir más espaciosa. ¿Qué me dices del baño? Con puertas de cristal en la ducha. Y no solo eso, sino que tiene doble lavamanos y un espacioso walk-in closet. Al otro lado de la casa, te vas a encontrar con una habitación secundaria y un baño completo. La habitación secundaria, como pueden ver, tiene muy buen tamaño y está ubicada con vistas al frente de la propiedad. Si necesitas más información sobre esta propiedad o cualquier otra, no dudes en contactarnos. Nos vemos en un próximo episodio de House Tours. No olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Chao!